Vladimir, si sigue entrenador el próximo torneo, yo creo que ahora sí, como zapiricistas, y se los digo aquí a los compas que nos están viendo en cualquier momento, como morados ya el próximo semestre, la exigencia que tenemos que pedirle a Vladimir es ganar la Copa Centroamericana. Madre, sí, como morados realmente digamos que nos hemos dejado eclipsar, ahora que estamos con el tema del eclipse, nos hemos dejado eclipsar por el tricampeonato, y por eso es que digamos, y si viene el tetra más nos vamos a eclipsar. Pero digamos, entre comillas digamos como que no nos duele tanto haber perdido o no haber ganado esa copa, porque ya llevamos año y medio digamos, ganando el campeonato de todo cada semestre, pero realmente Madre, si ya uno quita esa parte Madre, si realmente, o sea, nos hace falta otra vez ganar un título, competir ya pesado. Madre, exactamente, o sea, yo creo que la exigencia del próximo semestre para Zapriza es ganar la Copa Centroamericana, y Madre, yo les voy a decir una vara, yo sé que nos burlamos mucho de que la liga decía que eran campeones de Centroamérica, no sé qué, que no sé cuánto, Madre, yo creo que después de lo que pasó con la liga, siendo campeón, y de lo que nos pasó a nosotros con el Estelí, ahora esa copa sí tiene importancia. Y por la plata que se gana también con esa copa, Madre, o sea, yo creo que esa copa, y al fin y al cabo, es la copa con la que vamos a competir. Sí, sí, es nuestra copa. Es nuestra copa, es nuestra copa, exactamente, Madre. Entonces, es como la CL, Madre, que la CL nunca le da prioridad a la Copa Oro, Madre. Madre, esa es nuestra copa, y es la que se debería intentar ganar, el Mundial es ir a disfrutarlo, a tratar de competir, me explico, pero el Mundial nunca se va a ganar, nunca, me explico, Madre. Y ya Zapriza sabe que la CONCACAF nunca más se va a ganar, porque es muy difícil, nuestra copa es la Copa Centroamericana.